Señoras y señores, hoy buscamos a una persona desaparecida. Recordarán un video, creo que en junio o julio, sobre un joven llamado Dylan Rounds que desapareció en el desierto de Utah, en el extremo oeste de Great Salt Lake. Su caso, como todos sabíamos, atrajo mucha atención. La gente ha seguido este caso muy de cerca porque no tiene sentido. Hay muchas cosas que no tienen sentido. Lleva desaparecido desde finales de mayo, creo, y sigue sin haber rastro de él. La policía, el FBI, montones de agencias diferentes se han involucrado. Y no sé en qué consiste su investigación real. Pero de nuevo, como he dicho, esto se ha convertido en un caso de preguntas sin respuesta. Pero todo el mundo quiere ayudar y quiere encontrar a Dylan. Es solo que, es un lugar difícil, ya que está muy lejos de todas partes. Las fuerzas de la ley no llegan muy lejos. Y tengo que retractarme de algunas cosas. Sobre Montelo, Nevada, hice algunas afirmaciones generales sobre que era una especie de lugar oscuro, sucio y malo. No es así. Y no quería decir eso. La mayoría de la gente que vive en Lucin y Montelo son buenas personas que, de hecho, se mudaron allí porque no quieren que la gente les moleste. Quieren estar solos. Entonces, ciertas malas personas y malas situaciones se aprovechan de eso. Y eso es lo que ha llevado al caso de Dylan a convertirse en una pesadilla. Así que vamos hacia allá ahora mismo. Vamos a salir volando en el helicóptero que quizá no reconozcan a menos que sigan en Instagram a The Muscle, entonces seguro que sí. Este es su flamante helicóptero. Y como siempre he volado en mi helicóptero a todas partes para todo durante los últimos cinco años, pensé que era hora de cambiar de ritmo. Así que me llevo el suyo. Vamos a ir en su Eurocoptera S-350, fabricado por Airbus, básicamente es un helicóptero estrella de alto rendimiento para seis pasajeros. Muy genial. Vamos a llevarlo allí y nos reuniremos con Hans, Alan, Cooper y el resto de los chicos. Dinero. Tienes mi dinero. Sin dinero no hay coca de cereza y ya no es un buen día. Para nosotros, no para él. Sí, sí, para nosotros. Claro, me pongo pesado. Veremos a un par de tipos que han estado liderando sus propias búsquedas por ahí. Un tipo llamado Lance, de Airsworn Infertiment, su canal en YouTube y su amigo Ty Corbin, ambos son viven por aquí y que se han interesado mucho por el caso. Saben mucho sobre el caso y han estado buscando sin parar, dos, tres, cuatro veces por semana desde que Dylan desapareció. Tienen una mina en la que les gustaría que buscásemos. No han podido porque no han tenido el equipo de escalada y de repulsión y todas esas cosas, todo el material y la experiencia que tenemos nosotros. Así que iremos allá, bajaremos a la mina, para tener una mejor idea de dónde han buscado, qué buscan y por qué creen que es una zona de interés. En lo que a nosotros respecta, queremos ayudar a la familia de Dylan Ronda a cerrar el caso, porque perder a un chico de 19 años en el desierto sin respuestas apesta. Apesta mucho. Así que, si no encontramos nada hoy, vamos a seguir concientizando sobre el caso de Dylan y esperamos, ya sabes, crear más pistas, porque acabamos de empezar con esto. Vamos a subirnos al helicóptero y volaremos directamente sobre Great Salt Lake hacia tierra de nadie. Abróchense el cinturón. Abróchense el cinturón. Abróchense el cinturón. Hola. ¿Cómo va todo? Bien. Tay. Un gusto. Lance. Lance. Un gusto. Gracias por venir. Es genial. Encantado. Tay. Lance. Un gusto. Muy bien, chicos. Acabamos de aterrizar aquí en... ¿Dónde estamos? En la zona de Montelo. Sí. Aunque todavía estamos en Utah. Bold Eagle Mountain. Bien. Sí, es un distrito minero. Mina de oro y plata, algo así. Creo que todo por aquí. Sí. Y vamos a reunirnos con el señor Ty Corbin y Lance Kelly. Lance tiene un canal de YouTube y ustedes chicos han estado buscando mucho a Dylan. Vinimos una vez, obviamente hicimos una búsqueda aérea rápida y la historia no cuadraba. No habíamos vuelto, porque estábamos esperando más información. Ustedes han estado mucho tiempo sobre el terreno. Sí. Nos implicamos básicamente cuando la comunidad dijo que no iban a ayudar por algunas cosas que Candice dijo, no nos pareció correcto. Deben entender que su hijo había desaparecido, cierto, y nadie la ayudaría. Así que conocíamos la disposición del terreno y... Antes vivías en Montelo. Ahora vives fuera de la ciudad. Sí. Solía vivir a unos tres kilómetros y medio al oeste de Montelo, encima de los depósitos de agua. Sí. Vemos toda esta situación, como que tienes que ayudar a tus vecinos a ser lo correcto. Sí. No nos interesa el dinero ni nada de eso. Lo hacemos porque es lo correcto, cierto. Han hecho mucho esto, unas cuantas veces a la semana. Así que han cubierto mucho terreno porque conocen la zona. Entonces, ¿dónde han buscado y dónde están todavía las zonas de interés? Lo primero que sabíamos es que se trata de una zona realmente enorme y que solo podíamos concentrarnos en las altas probabilidades. Es verdad. Creemos que esta zona tiene una probabilidad muy alta porque la cabaña que se quemó está justo encima de esta colina y él puede ver toda la zona. Así que cuando él... Voy a interponerme y ayudar a rellenar los huecos aquí en la historia. Cuando dice... Él... Está hablando de Jim Brenner, que es el tipo que se alojaba en el lugar donde estaba el granero, donde Dylan fue visto y se supo de él por última vez. Y Jim es esencialmente la principal persona de interés. Ahora está bajo custodia por cargos no relacionados con armas de fuego. Tenía una cabaña. Supongo que aquí arriba. Sí. En estas colinas. Para que se hagan una idea de dónde estamos. La antigua granja de Dylan donde vivía y se alojaba en el granero y todo lo de la casa de Jim está a unos ocho o diez kilómetros. Sí. Sobre la colina de allí. Así que por ahí. Hay otra cosa que hace especial a esta zona. Chicos, arriba y por esta colina hay una carretera que lleva directamente a la carretera de Tiel Bar y solo hay unos 13 km desde Lucín hasta abajo. Así que no solo era accesible desde el lado de Jim, sino también desde el lado de Lucín. Y seguro conocía a ambos. Jim se alojaba en la cabaña. Vivió allí durante un tiempo. Bueno, cuando desapareció, se quedaba junto al granero. Sí. Y la zona sigue siendo accesible desde el granero. Sí. Y cuando subamos a la colina, verán el camino que baja a Tiel Bar. Sí. Así que es una zona de alta probabilidad y él se ha jactado de esta zona y de tener búnkeres. Así que veremos lo que hace. Me habían dicho que Tiel y Lanz han pasado mucho tiempo aquí y he visto algunos de sus vídeos en YouTube, también porque parecen ser las personas más sensatas que hay. En cuanto a la forma en que llevan a cabo esto, están menos interesados en el drama y más interesados en simplemente, ¿qué podemos hacer para ayudar a encontrarlo? Pero un canal en particular que creo que tiene su sede aquí ha dicho algunas cosas negativas sobre ustedes sin motivo aparente. Sí. Por todo lo que he visto, creo que esas personas pueden tener lazos con la comunidad o con ciertas personas de la comunidad. Lo que no he visto es que ustedes vayan a YouTube y digan que esta persona es esto, y ya sabes, arrastrando a la gente por el fango. ¿Dónde han estado sus nombres? Lo cual es interesante porque siempre hay resistencia contra alguien que va por el buen camino. Eso es en cierto modo lo que nos llevó a ustedes y creo que están haciendo un trabajo realmente bueno. Probablemente el mejor. Creo que cuando los bombarderos sobrepasan el objetivo se llevan muchas críticas. Exacto. Así que cuando hablé por primera vez con Tiel y Lanz, les mencioné que esta no sería nuestra única búsqueda con ellos. Queríamos formar equipo con ellos para averiguar qué áreas han cubierto a donde no han podido llegar todavía y qué recursos necesitan para poder entrar ahí. Y una cosa que necesitan es gente con los recursos, el equipo y la experiencia para bajar a las minas, que obviamente tenemos. Alan está ahí relamiéndose. Podría ser divertido. Divertirnos con ellos al subir. Así que sí, incluso solo volando. Hay mucha actividad en estas colinas que ni siquiera me había dado cuenta de que hay. Quiero decir literalmente como si hubiera una antigua línea de tranvía que bajaba por ahí. Veo agujeros y marcos en ahí. La cosa es que es una zona tan remota que no viene mucha gente a explorarla. Son sobre todo los lugareños, como Jim. En cualquier caso, el plan de hoy es registrar algunas zonas, algunas minas de interés, bajar a los agujeros donde potencialmente se podría haber arrojado un cuerpo y encontrar a Dylan o despejar esos agujeros y decir que no, que no está aquí. Pasemos a lo siguiente. Así que básicamente crearemos una cuadrícula y si no lo encontramos hoy, aún tenemos planes de volver aquí y hacer más búsquedas con estos chicos. Quizá esté aquí en la montaña, quizá en la calzada que va a Great Salt Lake. Hay un millón de sitios diferentes en los que Dylan podría estar si, ya sabes, lo agarraron, lo mataron y se deshicieron de él. Así que... Seguro que lo que parece esa plataforma se vuelve a mi teray. Aquí abajo, oso panfarrón. O, piloto. Suficiente. ¿Eh? Ja. Miramos en algunas de las mismas minas. Interesante. Solo. Este es el pozo horizontal que se cruza con el pozo vertical que está justo al lado de la carretera. Así, esa cuerda sería más fácil de atar. Si alguien hubiera estado conduciendo por allí, podría haber arrojado el cuerpo en los agujeros, podría haber bajado hasta aquí. Así que en lugar de ir por la parte superior de la vertical, vamos a ir por la horizontal, lo que nos ahorrará 30 metros. Voy a atar una cuerda a esta roca para dejarla caer y ver si podemos hacernos una idea de la profundidad del agua. Puede que no haga falta salir. Así que... Siguiente. ¿Cuántas luces más? Hola. Dijiste que tuviera cuidado con el techo. Ahora. Esa es una luz muy direccional. ¿Cuánto tiempo llevas buscando a Dila? No sé, los últimos cuatro meses. Así que tenemos como 160 vídeos. Estábamos ayudando en el banco de alimentos de la ciudad y su padre estaba allí intentando hablar con la gente, preguntando si alguien había visto algo. Así que organizamos la primera búsqueda aquí en Nevada con él, con la esperanza de encontrarle. Eso es todo. Espero que sirva para que su familia tenga un cierre y por eso lo estoy haciendo. Ya sabes. Muy bien, entonces estamos en la primera zona de interés y como hemos dicho, hay una abertura vertical sobre nosotros. Si miras justo ahí arriba, verás probablemente el respiradero vertical de esta mina. Y tiene, como dijo Alan, un ángulo de unos 80 grados hacia arriba. Alguien pudo arrojar un cuerpo por esa abertura, que estaba abierta desde la semana pasada, y cayó por estas rocas 15, 20 metros hasta este pozo, que como puedes ver es un puro abismo. Hay mucha agua, y es difícil de decir porque podría estar turbia, pero parece profunda. No veo fondo. Y esto es una especie de linterna de alta capacidad. Lo que ocurre con los cuerpos en el agua es que cuando entran en ella se hunden, y cuando empiezan a descomponerse se hinchan y suben a la superficie. Una vez que están en la superficie durante un rato, la hinchazón estalla o se asienta o, ya sabes, los animales llegan y se hunde de nuevo. Así que estamos utilizando un método de medición de muy alta tecnología, una roca en un cordel. Estas minas son salvajes, salvajes, antiguas. Hace mucho tiempo que nadie entra. No es una zona muy conocida. Estamos descubriendo que hay muchas reliquias antiguas que normalmente no encontrarías en minas con mucho tráfico, porque la gente se las lleva. Como recuerdos, y estas eran minas de muy bajo presupuesto, se nota que son. Entraron e hicieron lo mínimo para poder buscar los minerales. Estas son minas realmente auténticas. ¿Tienes más? Más. Aquí no tengo más. Solo quería asegurarme de que lo tenías antes de soltarlo. ¿Sigue avanzando? No. Son unos tres metros, pero va en pendiente así que sigo golpeando. Si lo pongo por ahí, son solo un par de metros. ¿Alan cree que mide tres metros? Es genial. Puede que sí. Si eso, si eso sigue el mismo contorno que esto, estaría bajando en ángulo porque parece que la beta que estaban siguiendo justo ahí, si ven aquí en la pared, toda la forma de esta cavidad de aquí es así. Es una beta de minerales que estaban persiguiendo, y se ve que por encima de nosotros excavaron la mayor parte porque probablemente estaba llena de los minerales que buscaban. Por eso está en un ángulo de 80 grados. Así que mi suposición es que eso probablemente termina. Solo tiene unos tres metros de profundidad, porque si fuera más profunda esta zona sería más grande. No creo que podamos tacha esta mina de la lista hasta que volvamos con algunas cámaras submarinas. Puede que algunas empresas se pongan en contacto con nosotros y quieran enviarnos robots submarinos y drones, y puede que me ponga en contacto con ellas, porque cuanto más nos metamos en esto, más necesitaremos ese tipo de equipo. No saltaremos a ese agujero ni sumergirnos en él. No es seguro. Pero esto es definitivamente algo que no esperábamos del todo. Esperábamos encontrar pozos mineros de fondo seco que podemos despejar de forma rápida y fácil, pero es definitivamente intrigante. ¿Qué opinas, Al? Bueno, no parece que haya ningún objeto realmente grande en el fondo, pero hay muchos puntos blandos. Bueno, la GoPro tiene una luz. Sí, tenemos esta linterna montada en este golpe de seguridad. Creo que me la envió una pequeña empresa. Construyen luces para bomberos y está diseñada para engancharse a la chaqueta de un bombero y tiene un as muy intenso. Y no recuerdo si es impermeable. Vamos a ver ahora mismo. He traído una de repuesto por si acaso. Solo para dar a nuestros espectadores una idea de lo que estamos viendo. De acuerdo. También podremos echar un vistazo a las imágenes. Haré un esfuerzo adicional por ustedes. Engancha la GoPro a la linterna que acabamos de descubrir que es resistente al agua y ahora son las GoPro resistentes al agua. Sin presiones, Alan. O sí, eso de ahí es una toma. Mira eso. Justo ahí. Quiero ver debajo de ese labio. Eso era como una cámara de 3 megapíxeles. Vete a la mierda. Esta es nuestra toma. Eso es duro. Necesita más de una. Parece un... Foco en lugar de un haz de luz. Sí, me sorprende que eso no haya calentado el agua. Bueno, ahí tienen una toma para que lo entiendan. Para que se hagan una mejor idea. Este agujero creo que podemos decir con seguridad que está despejado. Yo diría que sí. Vamos a dirigirnos al siguiente. Esa era la marca del mar. El suelo sigue húmedo y... Mientras sobrevolábamos el lago había agua estancada por todas partes, así que definitivamente ha caído y aún quedan algunas nubes de tormenta, así que... Por eso. La cabeza de ese. Sí, se hundió. Se nota que se ha estado humedeciendo todo el tiempo. La parte superior. Pasaremos a la siguiente mina para buscar. Hay una pila de residuos que no puedes ver. De cerca. La vimos desde el otro lado por allí. ¿Es horizontal o vertical? Horizontal. La vertical está dentro. ¿Tienes que usar agua de Nueva York? Sí. Tirando. Muy bien. Entrada a la mina número dos. Esta es otra horizontal que conduce a otro pozo vertical. ¿Sabemos dónde está la abertura vertical? Hay un agujero en la parte superior. No, la vertical baja. Como la superficie vertical. No hay salida de aire a la superficie. Vale, entonces sí. La teoría detrás de esto sería que... Alguien habría encontrado una abertura vertical en la parte superior, que dicen que no están seguros de que exista, o habría entrado por la horizontal, lo que también es probable. También sabemos que Jim, el principal sospechoso, tenía un caballo, lo que podría haber facilitado un poco el proyecto. ¿Y dónde está el caballo ahora? Creo que la corte lo vendió. Hay que investigar al caballo. Podríamos haber hablado con él. Aprendimos mucho. Y estoy dentro. Creo. Adelante. ¿Qué es eso? Probablemente 15 o 20 metros allá abajo. Así que diría que por mi parte. Parece bastante blanco. No es bueno. Me pregunto si vale la pena mirar. ¿Por qué? Si fue Jim, Jim no tenía la capacidad de bajar y volver a salir. Como ven, atarán una cuerda alrededor de los tres troncos para dar la mayor fuerza posible y sean capaces de dejarse caer por ese agujero. Es bueno seguir adelante. Sigue bajando. Sigue bajando. Ahora tengo mi peso sobre la cuerda. Muy bien. Bien. Estás. Bajando. Vale. Puedes soltar. ¿Quieres ponerte un casco? Ya sabes. ¿Unir esta? Sí, perdona. Veo algo detrás de mí, pero déjame bajar de verdad primero. La entrada no tiene salida, solo unos dos metros. Por el otro lado hay un declive. Es como de unos 35, pero está lleno de suciedad de una horizontal. Veamos el verdadero estado de ahí abajo. ¿Cómo es para un búnker? Tenemos una pequeña lata de Pepsi justo aquí. Bueno, es hora de que vuelva a subir. Aquí abajo no hay nada. Muy bien, busca una salida. Nos veremos en la próxima. ¿Qué? Fue eso. Veamos si esto vale la pena. Lo vale. Esta es una de las zonas mineras más interesantes que he visto, porque hay montones de agujeritos diminutos. Y luego hay un pozo abierto en la cima y luego está como el viejo tranvía. El tiempo y la lluvia han hecho que esto cambie tanto. Incluso la tormenta de anoche hizo que se derrumbara la última mina en la que estábamos mirando. Nuestra principal preocupación es averiguar cuánto ha cambiado en los últimos, cuánto ha sido. Dylan lleva desaparecido junio, julio y agosto. Dylan lleva desaparecido tres meses y medio, casi cuatro. Así que estamos buscando cambios recientes. Es una locura, tío. Es una aguja en un pajar y es, es súper frustrante cuando no tienes pistas y especialmente cuando hay un tipo que conoces actualmente en custodia. Este tipo Jim Brenner es el sospechoso más probable y está en la cárcel sin hablar con nadie. Hombre. Qué frustración. Solo puedo imaginar cómo se siente la pobre familia de Dylan. Ahora estamos en la cima de la montaña, la división, Lucin y Montelo. Montelo allá, Lucin por aquí, donde vivía Dylan. Ahora bien, esta carretera que vamos a seguir es la que baja directamente hacia la propiedad de Dylan. Así que vamos a retroceder y ver si hay algún pozo vertical o algo en lo que podamos buscar y algunas zonas que no han sido registradas. Porque esta sería la ruta más probable, porque es la única ruta para poder llegar a la cima de esta montaña y al otro lado desde Lucin. Así que bien, eso verán ahora. Vamos a bajar un poco explorando, a ver si hay algo que valga la pena ver y luego al volver a subir, probablemente exploraremos. Justo por ahí, esa dirección es como al noreste. Salt Lake está por allí. La granja de Dylan está ahí, en esa zona nublada. Esa es la zona de donde desapareció. Ahora bien, la única carretera desde ahí básicamente hasta las montañas en las que acabamos de estar, es esta en la que estamos. Y si das la vuelta por ahí, es de donde acabamos de venir. Básicamente la cima de esa montaña. Y si la teoría de que estaba en un pozo minero es cierta, aquí abajo no hay ninas. No empiezan hasta que subes más arriba. Así que básicamente queríamos llegar lo suficientemente abajo hasta donde estaba la línea inferior de la mina. Y ahora, a medida que vayamos subiendo, podremos localizar más pozos verticales que estén cerca de la carretera o que puedan ser, ya saben, un buen candidato para. Para que alguien arroje un cuervo. Así que volveremos por donde hemos venido y buscaremos alguna abertura importante, pero parece bastante siniestro en esa dirección, hacia la casa de Dylan. Un poco loco. Esto todavía tiene la pista justo ahí debajo. Alan se va a volver loco. Mira eso. Las minas se suelen utilizar para dos cosas. Una. Cadáveres y dependencias. Un callejón sin salida. Esa tierra parece recién encrujada ahí abajo, ¿verdad? Sí. Realmente reciente. Sí. Con la decoloración. Sí. Es bastante interesante. Básicamente esto se diseñó para llenar los carros. Así que, lo que había ahí arriba, se tiraba aquí abajo y se amontonaba y se sacaba. Pero lo raro es que o bien esto se deslizó recientemente por su cuenta o alguien. Porque puedes ver como la suciedad sigue toda oscura y luego seca, oscura y seca. Esto se ha movido recientemente. Sigue ese brote hacia arriba. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Esto parece muy recién extraído. No puedo hacer justicia a esto, pero es probablemente una inclinación de unos 45 grados. Se abre camino hacia arriba siguiendo una especie de beta mineral. Parece que está recién removida y que algunos de estos fragmentos de roca se han desprendido como si hubieran sido recogidos recientemente o algo así. Así que no estoy seguro. Y una rejilla de carburo. Así que es un taladro más nuevo. No es antigua en absoluto. Así que tiene el carburo. Sí, parece que alguien ha estado prospectando esto. Sí. Allá vamos. Tengo un nuevo bastón de mago. ¡Uf! Dale, necesitamos golpear todos esos puntos clave. Les dije. Por aquí también pasa mucho aire. Interesante. Así que... Derecha. Parece que... Ovale. Hay una escalera que sube por ahí. No hay problema con la espera. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Acabamos de aterrizar aquí en Bountefeld después de pasar todo el día en la zona de Lucín Montelo. Como han visto, hemos buscado en muchas minas diferentes, en muchas zonas distintas y, por desgracia, hoy no hemos encontrado nada. Pero lo que pudimos hacer fue comprobar algunas ubicaciones de la lista y saber que no está allí. Sin embargo, aún nos queda mucha montaña por registrar. Todavía hay muchas minas que hay que atravesar. Así que vamos a volver a salir. Queremos obtener un poco más de información. Bueno, toda la información que podamos de todos los que están ahí fuera. Así que puede que empecemos a hablar con algunas personas de Montelo para intentar hacernos una idea de lo que sabían sobre Jim Brenner y si creen o no que fue él quien lo hizo y, si lo hizo, donde podría haber puesto a Dylan o por qué zona solía viajar. Sé que los chicos con los que hemos hablado dicen que Jim solía presumir tener bunkers en esas montañas y hablaba de tener espacios ahí fuera. No sé si eso significa necesariamente, de nuevo, ni siquiera sabemos si fue él quien mató a Dylan. Hay tantas preguntas sin respuesta. Es muy frustrante. Pero la buena noticia es que tenemos el tiempo, los recursos, la mano de obra y el deseo para salir ahí fuera y seguir intentando ayudar a la familia de Dylan y ver qué podemos hacer para encontrarle. Así que estén atentos para obtener más información al respecto mientras reunimos las piezas, entrevistamos a más gente sobre todas las locuras que están ocurriendo y lo que la gente ha oído, dicho y hecho. Abrochense los cinturones porque esta historia se vuelve más loca cada vez que nos sumergimos en ella. Espero que lo hayan disfrutado y si saben algo sobre Dylan o cualquier otra persona desaparecida que quieran que investiguemos o, ya saben, recuperemos o cualquier cosa en la que crean que podríamos ayudar en los estados de Utah o alrededores, pónganse en contacto con nosotros. Envíen un email a info arroba gavirisparks.com. Si podemos ayudar, definitivamente lo haremos. Hablen con nosotros.